Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye pero que sabor Música En Connecticut El infamoso Johnny y la nueva era Oye nada más que cubrió Grupo Quintana Una vez más el infamoso Scrappy y la nueva era Nueva York Música El inalcanzable Ardín y la nueva era Música Póngale sabor Música Música Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales Vaya el sabor Música 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 Y si quieres Udia Música Grupo Quintana Música 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 Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Depos y su grupo Los Depos Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí El joven son ruego que te vayas de mí Y que te vayas de mí ¡Suscríbete! Extraño tus besos, extraño tu cuerpo y todos los momentos que contigo viví Quisiera besarte, quisiera abrazarte y decirte lo mucho que tú me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios son mi motivo para sofrir Tu hermosa sonrisa, tu cara bonita de mi mente, nunca vas a salir Por tu amor yo daría lo que fuera para estar contigo Una vez más caminar juntos de la mano Sin tu amor mi vida no tiene sentido Soy feliz junto a ti, quiero estar contigo ¡Suscríbete! 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 Escúchalo, publicidades La Cabra Extraño tus besos, extraño tu cuerpo y todos los momentos que contigo viví Quisiera besarte, quisiera abrazarte y decirte lo mucho que tú me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios son mi motivo para sofrir Tu hermosa sonrisa, tu cara bonita de mi mente, nunca vas a salir Por tu amor yo daría lo que fuera para estar contigo Una vez más caminar juntos de la mano Sin tu amor mi vida no tiene sentido Soy feliz junto a ti, quiero estar contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 Y si quieres cumbia Y venga, el famoso Perry El propio Nueva York Escucha esto, Raúl Pazzo El sonido bregabón eins, ya me saqué Es amor Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Plata Y perdón Si eres amor Llegó la cumbia tóxica Para todos los tóxicos del mundo Abre la puerta señora Ven dame un traguito de rojo Ven dame un otrito Hasta quedar borrachito Abre la puerta señora Ven dame un traguito de rojo Ven dame un otrito Hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya estoy borracho que caray Puedo olvidarme de este amor Y seguimos más tóxicos que nunca Los tóxicos Ay hombre Abre la puerta señora Ven dame un traguito de rojo Ven dame un otrito Ven dame un otrito Hasta quedar borrachito Abre la puerta señora Ven dame un traguito de rojo Ven dame un otrito Hasta quedar borrachito Ábreme un otrito de rojo Ábreme pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya estoy borrachito Ya estoy borracho que caray Puedo olvidarme de este amor Y seguimos más tóxicos que nunca Música 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 Y ese es el sabor El grupo Celeste Música 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 Mis ojos tienen nula Al saber Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar De olvidarte Ay que serás Y mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que botan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que botan al saber que ya te marchas Y este es el sabor Producciones Paul Uy, 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 uy nomás Celeste Yo por siempre nula tan saber Que tu amor me está olvidando Que será difícil para mí En tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que botan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que botan al saber que ya te marchas Vaya, papi Vaya, papi Producción es Freddy TV Siempre un paso adelante Suscríbete en Facebook y YouTube Y llevo a mi destino ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podías ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó Eres un poquito tan bonito porque siento que ya no tengo un besito Ay, como tú a mí, ay, como tú a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque de la situación en la que dejaste Corazón conmí Y al carajo todo eso lindo que te di Música Producciones Freddy, siempre un paso adelante Sus, 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 suscríbete en Facebook y Youtube Y escúchala Publicidades y la cabra Sonido deseo Música 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 Y llegó el sabor Música 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 Cumbia sabrosita, cumbia yemaya, que quiero bailar cerca de las montañas Cumbia sabrosita, cumbia yemaya, que quiero bailar cerca de las montañas Y venga ese sabor Cumbia sabrosita, cumbia yemaya, que quiero bailar cerca de las montañas Tengo que buscar mi sombrero cachabombo, que quiero bailar tomando gordolombo. Tengo que buscar mi sombrero cachabombo. 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 No verás una lágrima mía llorar de mis labios. Tu nombre vital solo haré para ti. Está tu última canción. Y será la última noche que te quiera. La última noche que te brindé. Juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Creí en el rostro de tu alma. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor. Nada quedó. Nada quedó. Solo, solo tu canción. Y este es el estilo y el sabor. Y este es el estilo y el sabor. Ahí va para Cristian Espinosa. El Frizz Boy. El New York. Póngale sabor. Para la hermosa Jenny Fabel. Échale sabor. Y si quieres, cumpla. Y será la última noche que te quiera. La última noche que te brindé. Juro que te olvidaré. Juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Creí en el rostro de tu alma. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Un sueño cruel, después de tantas noches de amor. Nada quedó. Solo, solo tu canción. Oye que sabor, sabor, sabor. Grupo X Grupo X Y esto va para Joseph, Kimberly y Alejandra ¡Qué sabor! Para el canal que está dejando huella Grupo X 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 ¡Gracias! 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 Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita Y es colegiala, ella me provoca Con su caminar, con su corta falda Y su llucita, y me enamoré De su vida cara, y me conquistó El corazón, todo de ella Lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí la niña de mis sueños Eres muy bonita, y es colegiala Ella me provoca, con su caminar Con su corta falda, y su llucita Y me enamoré, de su vida cara Y me conquistó, el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Uno, dos, cuatro, tres, pato Y ahora, con mi carnal El indestructible, Chato Galdés En su etapa, Guerrero Y la organización indescribible del sabor El Guerrero y USA Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 negra Los Unidos Y para que la goce, Juanito Ríos El que representa a los indigualables de la cumbia En el Bronx Nueva York Tócale cumbia, papá Una exclusiva más Del indescribible Chato Galvez De la organización indescribible del sabor En Queens Nueva York ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos vamos hasta Baltimore, Maryland Con los hermanos Ríos Juve y Johnny Ríos Y la organización indescribible del sabor Siempre con quien Los Juniors Y esto fue Una más De la organización más chingona Indescribible del sabor El indescribible Chato Galvez En Mister Gapa Guerrero ¡Gosa! ¡Suscríbete! Oye que buena Producción es Freddy Siempre un paso adelante Suscríbete en Facebook ¿Cómo se puede amar a una mujer equivocada? ¿Cómo se puede amar cuando de ti no está enamorada? Yo no encuentro en razón porque el amor me he seguido No puedo escapar de esa mujer que me ha vencido Amigo mío deja de llorarte, de desolvidarte Yo sé que de tu cuerpo y su sonrisa tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor que está prohibido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla Y aún quieres amarla Tú debes ser feliz Quizás por otro amor No puedes olvidarla Y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir A tu pobre corazón Amigo mío deja de llorar Debes olvidarte Debes olvidarte Yo sé que de su cuerpo y su sonrisa tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor que está prohibido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarte No puedes olvidarla No puedes olvidarla Y aún quieres amarla Tú debes ser feliz Quizás por otro amor No puedes olvidarla Y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir Ya no hagas más sufrir A tu pobre corazón Así baila la chica más sensual del baile Con producciones previas El sabor impresionante Grupo Los Timotes Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-producciones Freddy TV Siempre un paso adelante Siempre un paso adelante Sus, 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 suscríbete en Facebook y... Música 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 Y este es un éxito más del sabroso Jaimito Ortiz y su chiquita hermosa, Crisanta, sonido Astro Rey Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, ya no Y nuevamente el famoso Yorti, desde Manhattan, Nueva York Y toda la organización, indestructibles del sabor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste Y te regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo y nada Yo ya no puedo ni debo quedarte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar El saludo va con mucho cariño Para Francis Y Marielita Díaz Hasta Tlazala Guerrero Escúchala Y para el mero mero Indestructible Cuber Ríos De los indestructibles del sabor En Somerville, New Jersey Y este es el estilo Y el sabor 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 Mira, yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte Que todo está igual Sería mentirte Sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello En el amor Y todo puede cambiar Perdóname En el amor Todo puede pasar Cuenta a ti como llega Y el corazón se va Y el corazón se va Y el corazón se va Y este es el estilo Tal como es el amor Y el corazón se va 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 Perdóname Cuenta a ti como llega Y el corazón se va 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 Perdóname 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 En el amor Todo puede cambiar Perdóname En el amor Todo puede pasar Cuenta a ti como llega Y el corazón se va Tampoco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.